A través de redes sociales, el fin de semana pasado, una impactante historia conmocionó a usuarios, pues después que se hiciera viral el video de una quinceañera mexicana originaria de San Pedro Cojuela, bailaba junto a su padre en un emotivo vals. Se informó que instantes después había fallecido. Siendo tan joven, tenía metas y objetivos por cumplir, en particular uno. Este era el sueño de Daniela Montemayor, que no pudo cumplir. Familiares, amigos y vecinos la recuerdan como una muchacha estudiosa y seria, siempre cercana a su mamá y que nunca buscaba problemas. Y como cualquier joven, vivía con muchas ilusiones y deseos de superarse para cumplir sus sueños. Daniela Montemayor quería ser doctora porque de pequeña la diagnosticaron con un soplo en el corazón. Este fin de semana falleció de un infarto en la última tanda de su baile de quince años, impactando a cientos de usuarios por el triste desenlace.